¿Qué tal amigos de One Click? Les saludamos con muchísimo gusto Yasmín Miramontes y Eréndira Blanco para compartirles la información deportiva más destacada de este fin de semana en San Luis Potosí. Así es, un fin de semana bastante frío pero lleno de información deportiva. Vamos a ver lo que sucedió aquí en el resumen deportivo. La quinteta de correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas se impuso este viernes a CB Santos en el segundo juego de la serie, por lo cual dividieron puntos en partido que se llevó a cabo en el Auditorio Miguel Barragán, donde los potosinos dieron un partido muy desangelado y perdieron todos los periodos por parciales de 23 a 15, 45 a 33, 71 a 43 y 90 a 83. El Atlético de San Luis venció 3 a 0 a la sub-20 de Necaxa este sábado en la unidad deportiva La Presa, en su segundo juego de pretemporada donde el director técnico José Molina pudo observar a todos sus elementos y quienes destacaron con anotaciones fueron Gerardo Escobedo, Jaime Frías y Juan David Castro. El equipo acereras de San Luis realizó este sábado su tryout en el CDTAR Plan de San Luis para seleccionar jugadoras que conformen la base de la nueva franquicia de la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil que empezará su nueva temporada en el mes de febrero. Más detalles con Marco Rivera, presidente del club. Nosotros tenemos ya tiempo trabajando en este proyecto el equipo acereras de San Luis Potosí va a participar a partir del mes de febrero del año entrante, de febrero de 2018 en la Liga Mexicana de Básquetbol Profesional Femenil esta es la organización más importante del básquetbol femenil en nuestro país de más nivel y de más prestigio y pues el club acereras nace como una franquicia de expansión para poder otorgar un espacio a las jóvenes potosinas y de otros estados que deseen continuar con su carrera en el alto rendimiento. El vigésimo segundo torneo abierto de racquetbol del club libanés potosino concluyó el sábado por la tarde con la premiación de los cuatro mejores jugadores de las diez categorías del también torneo de aniversario del club donde participaron más de cien competidores durante los cinco días de actividades. Sobre el cierre de este torneo habló el presidente de la Asociación Potosina de Racquetbol Alejandro Martínez. Bueno, con este año, con el torneo de aniversario del club libanés potosino terminamos el año, fue un gran año, fue un año de muchos éxitos hasta desde que nos trajimos nuevamente el campeonato mundial juvenil en Olimpiada Nacional nuevamente mantuvimos el primer lugar y mantenemos la hegemonía a nivel nacional e internacional dentro del racquetbol por lo cual estamos felices. Sobre todo, expresar por este medio el agradecimiento a todos los clubes deportivos de San Luis ya que cada año se esfuerzan más y cada año están haciendo mejores eventos es por eso que tenemos a nuestros jóvenes en la hegemonía del racquetbol mundial y como número uno del mundo. La Loma Centro Deportivo realizó este domingo su tradicional carrera atlética de 5 y 10 kilómetros en la que participaron más de 800 atletas. El primer lugar varonil en los 5 kilómetros fue para José Cruz Hernández y en femenil para María Fernanda Martínez de la Rosa mientras que en los 10 kilómetros el primer sitio varonil fue para Joffrey Kenis de Kenia y el femenil para Fingered Mandefito de Etiopía. Este sábado y domingo se celebró en el Centro Gitman el tercer torneo de gimnasia Rafael Esparza López donde participaron cerca de 180 niños y niñas de diferentes clubes de la capital potosina así como del estado de Aguascalientes y Querétaro. Más detalles con el mismo Rafael Esparza. Muy agradecidos este torneo en mi nombre ya tenemos tres torneos y esperamos que el año que entra ya hagamos una copa una copa donde haya mayor participación de niñas. Tenemos buena base de trabajo de todo el Gitman. El equipo Atlético San Miguelito se quedó con el campeonato de la categoría estelar de la Liga Central luego de derrotar 2 a 1 a Peñarol SD este domingo por la tarde en la cancha principal de la unidad deportiva Adolfo López Mateos. Sobre el triunfo el capitán del equipo Alberto Sustaita compartió sus impresiones. Pues creo que ya todos veníamos desde atrás y veníamos motivados y pues todos nos pusimos la playera y pues creo que todo nos salió bien y aquí está el resultado. Sí, estuvo muy riñido el partido, estuvo muy bueno, pero pues nos salieron las cosas. El equipo canchó la FCS coronó bicampeón de la categoría estelar de la Liga Tangamanga en su torneo clausura 2017 al vencer a Irmaxa Junior 2 a 1 este domingo en la cancha del Estadio Plan de San Luis con goles de Omar Rodríguez y Tomás Banda. El presidente de la Liga, Javier Mireles, manifestó en entrevista lo siguiente. Pues bueno, me quedo contento por el gran ambiente que se vivió en las tribunas. El gran partido que se vivió en el campo, definitivamente reflejo del nivel competitivo de la Liga. Eso es lo que a mí me deja muy contento y un gran compromiso porque dejamos la vara muy alta para el siguiente año y vamos a ir trabajando para eso. Esto fue lo más importante de los deportes en la capital, Potosina, pero le seguimos recordando que pueden consultar lo más destacado no solamente de lo que sucede en San Luis Potosí, sino también en México y el mundo. La información más completa a través de nuestro portal en internet y de nuestras redes sociales. Así es, mi nombre es Andy Ablanco y junto a mi compañera Yasmin Viramontes les deseamos un excelente inicio de semana, abríguese muy bien y cuídese mucho de las enfermedades.